Si alguna vez preguntas el porqué Pablo Alborán, Prometo Un regreso muy esperado El cantautor español que seduce al mundo con su música Pablo Alborán Tour Prometo 2018 Un concierto lleno de romanticismo Única presentación, Quito Sábado 7 de abril, Teatro Ágora, Casa de la Cultura Asegura tu lugar Preventa de entradas ya disponibles Exclusivamente con tarjetas Pro DuBanco En musicalísimo Ricky y Corum 10% de descuento y 10 meses sin intereses Hasta el 20 de diciembre Pablo Alborán, en Ecuador Te lo trae Top Shows Subtitulado por Jnkoil